¿Bloque Antipetro a gobernación de Antioquia se alineará con Andrés J. Rendón? Tras hacer dos encuestas, Andrés Julián Rendón quedó como candidato único a la gobernación de la coalición. La coalición por Antioquia, en la que ayer fue anunciado Andrés Julián Rendón como el candidato único a la gobernación tras ganarle el pulso a Eugenio Prieto en dos encuestas, dejó la puerta abierta para que otras candidaturas se sumen a este proyecto político que se ubica en un bloque antipetrista y antiquinterista. Esta, por lo menos por la postura que tanto Rendón, avalado por el Centro Democrático como Prieto, avalado por el Partido Liberal y una Antioquia viva, asumieron ayer durante el anuncio de los resultados que se hizo en el Hotel El Poblado, con presencia de gran parte de los equipos políticos de ambos. Para llegar a este resultado se aplicaron dos sondeos, uno hecho por Invader y el otro hecho por pronósticos SAS. Entre las dos firmas se hicieron 2.423 encuestas y cada una hizo solo dos preguntas de forma presencial, en las nueve subregiones del departamento y con el tarjetón electoral provisional. En una de las preguntas se midió a Prieto contra los demás candidatos a la gobernación, excepto Rendón, y en la otra se hizo lo mismo pero con Rendón contra los demás aspirantes, sin Petro. En las dos preguntas de ambas encuestadoras, Luis Pérez, avalado por la coalición Piensan Grande, ocupó el primer lugar, y aunque en sus respectivas preguntas tanto Prieto como Rendón quedaron de segundos, este último obtuvo porcentajes más altos. En las preguntas de Mbabel sobre Prieto, este obtuvo un 13.6% y Pérez un 23.8%, mientras que en las que hizo sobre Rendón, este quedó con un 20.3% frente a un 24.3% de Pérez. Por su lado, en las preguntas de pronósticos SAS, Prieto sacó 14.5% contra 19.8% de Pérez, y Rendón obtuvo 20.5% frente a 23.5% de Pérez. ¿Volverá el pacto de Indiana? Más allá de los resultados que hoy deja a Eugenio Prieto como jefe del debate de Rendón, hubo reiteración sobre la posibilidad de llegar a otros acuerdos con la suma de aspiraciones distintas, siempre y cuando se mantengan en la línea de conformar un frente contrario al gobierno del presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. De hecho, el acuerdo inicial entre ambos aspirantes cuando sellaron la alianza fue que el ganador tenía la libertad y la responsabilidad de mantener abierta la puerta para conversar con otros candidatos afines a su agenda, ideales y propuestas, lo que no incluiría por ejemplo a Luis Pérez, Julián Bedoya o Esteban Restrepo. Así lo ratificó Prieto, quien agradeció a ambos equipos y reiteró la importancia de hacer el acuerdo con Rendón para que no ocurra en Antioquia una crisis institucional como la que vive en Medellín. Indicó que no viene conversando con Rendón desde el llamado Pacto de Indiana, sino desde mucho antes. Aquí no pierden Eugenio Prieto ni su equipo, aquí gana Antioquia, dijo. Esto puso sobre la mesa el tema de si sería posible que se reviviera una unión similar a la denominada el Pacto de Indiana, que justamente conformaron hace algunas meses Prieto y Rendón con Juan Diego Gómez del Partido Conservador y Mauricio Tobón del Movimiento El Parche. Fue un acercamiento muy temprano al que también invitaron a Luis Fernando Suárez, el candidato del continuismo con el Movimiento Unidos por Antioquia, quien nunca les dio el sí. Por lo menos estos nombres fueron mencionados en el evento como posibilidades con el argumento de que la unión es necesaria para lograr una gobernación en la que están en marcha maquinarias como la del ex gobernador Pérez y del ex senador Bedoya. Lo cierto es que sobre los posibles acercamientos aún no hay certezas. Gómez, quien se mantuvo hasta el último momento intentando mantener viva la alianza justamente con Rendón, podría no integrarse a esta alianza porque cree que es factible que todos ustedes se terminen sumando a Suárez, con quien tiene tensiones, entre otras cosas, por las críticas que le ha hecho al ex senador al gobernador, Aníbal Davidia. Por su lado, Tobón criticó que ni Prieto ni Rendón hayan logrado unir a la totalidad de los integrantes de sus respectivos partidos alrededor de sus candidaturas. Siempre estaba abierto al diálogo, lo que pasa es que se agotó el tiempo y ellos con sus miedos nunca aceptaron ningún mecanismo en el que yo pudiera competir contra ellos para lograr un candidato único. Dijo y agregó que si acuerdan entre todos Soluciones para Antioquia, está listo para recibirlos en su campaña. Suárez, quien ha sido más cauteloso en el tema de las alianzas, ha dicho que está con apertura al diálogo y se espera que dé un paso en los próximos días al respecto. Estoy listo para hablar con el que gana ahí. Sería ideal una gran coalición también con Juan Diego Gómez, señaló antier a este medio. En todo caso, lo que sí queda claro es que en la coalición se reiteraron los guiños a Federico Gutiérrez, a quien ven como el candidato a apoyar para la alcaldía de Medellín. Que Eugenio y Andrés Julián hayan tomado la decisión de definir un mecanismo que permita que entre los dos salga un solo candidato, es un paso muy importante para la gobernación de Antioquia. Buscar unidad es lo más importante, dijo el excandidato a presidencial un día antes de que se conocieran los resultados de las encuestas. No obstante, él no ha hecho oficial cuál sería su fórmula. En el evento de ayer, los dos aspirantes estuvieron acompañados de sus equipos. En caso de Prieto, estuvieron con el de los socialdemócratas y liberales de Envigado, encabezados por los alcaldes de este municipio, Héctor Londaño, quien es el líder natural del grupo, así como por los representantes Luis Carlos Ochoa y Julián Peinado. Por su lado, a Rendón lo acompañaron los senadores Esteban Quintero y Andrés Viera, así como José Obludo Baviria, la diputada Verónica Rosco y la aconsejada Leticia Orega, entre otros. A nosotros nos tocará derrotar todo aquello que se ha liderado con Petro y con Quintero para que el saqueo que ha tomado lugar en Medellín salga y para que la destrucción que quieren irrigar en todo el país se tenga expreso Rendón.